El Super Nintendo marcó una gran época para muchos de nosotros. Es por eso que en este vídeo les traigo otras cinco joyas no tan conocidas para esta querida consola. Si se perdieron la parte 1, se las dejo anclada en la descripción. Sin más que decir, comenzamos. Prepárate para enfrentar el fuego y salvar vidas en esta emocionante aventura, en donde tomarás el control de un bombero llamado Pete, quien con la ayuda de Danny, intentarán controlar un incendio gigante que se produjo en Navidad y afectó a una compañía de productos químicos. The Fireman fue lanzado en 1994 para Super Nintendo en Japón, y más tarde, en 1995 en Europa. Aunque este juego nunca vio la luz en Norteamérica, no significa que haya sido malo, pero por alguna razón que no entiendo, simplemente no fue considerado para lanzarse en esta parte del mundo. La misión es clara, extinguir el fuego, rescatar a los sobrevivientes y escapar con vida de un gigantesco incendio que afectó a todo el edificio. Una de las principales fortalezas de The Fireman es su mecánica de juego única, ya que hay pocos juegos de su tipo. El juego te tiene contratiempo, por lo que será necesario planear una ruta que te permita apagar el fuego y rescatar a las víctimas sin tener que regresar muchas veces al mismo sitio, ya que el tiempo podría acabarse. Cada nivel presenta nuevos desafíos y peligros, lo que mantiene la experiencia fresca y emocionante. El juego también se destaca por su ambientación y sus gráficos detallados, con escenarios en llamas y obstáculos que te pondrán difícil la misión. La música y los efectos de sonido son un aspecto que varios críticos de videojuegos destacaron, y añaden un toque de tensión a la experiencia. A pesar de sus puntos positivos, el juego cuenta con una falla bastante evidente. Aunque son dos personajes en la pantalla, no existe forma de que un segundo jugador entre a la acción y controle a Dani, lo cual es una lástima, ya que habría hecho que el juego fuera aún mejor. En resumen, The Fireman para Super Nintendo es un emocionante juego que abordó un tema poco usual, que no había sido muy explotado para la época. Su jugabilidad y atmósfera hacen que el juego ofrezca una experiencia inolvidable para los amantes de los desafíos y la acción. Al ser un juego que no salió en Norteamérica, es muy probable que no lo hayas jugado aún, así que no dudes en darle una oportunidad. Sky Blazer, lanzado en 1994 para Super Nintendo, es un juego de plataformas y acción que nos pone en la piel de un valiente héroe llamado Sky, quien debe marcarse en una misión para rescatar a la princesa Ariana y derrotar al malvado Asura, quien fue liberado después de haber sido derrotado en una batalla legendaria hace mucho tiempo. El juego destaca por su jugabilidad fluida y su sistema de combate y de magia. El juego presenta una mezcla de elementos de acción y plataformas con influencia de juegos clásicos como Mega Man y Castlevania. Una de las principales fortalezas de Sky Blazer es su mecánica de plataformas precisa y satisfactoria. Los controles son bastante responsivos y permiten a los jugadores realizar movimientos ágiles, saltos precisos, trepar por las paredes y combinar todos estos movimientos con distintas habilidades especiales, que Sky irá aprendiendo conforme se van derrotando a los jefes. Esto confiere al jugador de una gran variedad de estrategias para pasar los niveles y derrotar a los jefes. El apartado visual de Sky Blazer también merece reconocimiento. Los gráficos son bastante buenos, son coloridos y detallados. Los escenarios son variados y nuestro héroe tendrá que recorrer áreas boscosas, torres elevadas, áreas con hielo o con fuego y también surcará por los mismísimos cielos. Los efectos visuales al usar la magia y la fluidez con la que encajan con la jugabilidad son excelentes. Sky Blazer no será un juego muy conocido y no tuvo mucho éxito a nivel comercial, sin embargo, hoy en día tiene un poco más de reconocimiento. Conseguir una copia del juego no será una tarea fácil, por cierto. En resumen, Sky Blazer para Super Nintendo ofrece una emocionante aventura de plataformas y magia que no debe pasarse por alto. Su jugabilidad es precisa y sus gráficos son bastante buenos. El juego proporciona una experiencia gratificante y desafiante para los amantes de los juegos de plataformas. No dudes en darle una oportunidad a este gran juego que se mantuvo olvidado durante muchos años. Acompaña a Sky en su misión para rescatar a la princesa y derrotar a las fuerzas del mal. Operation Logic Bomb, lanzado en 1993 para Super Nintendo, es un juego de acción y disparos con una perspectiva de arriba hacia abajo. Es la secuela de los juegos de Game Boy conocidos como Fortified Zone. El jugador asume el papel de un agente especial altamente capacitado en una misión para infiltrarse en un laboratorio que ha sido invadido por criaturas interdimensionales. El juego combina elementos de disparos y exploración, aunque lo que destaca es que la acción es constante. Este juego fue desarrollado por Yaleco y lanzado bajo el título Ikari no Josai, en Japón, antes de su lanzamiento en América del Norte. Operation Logic Bomb recibió críticas positivas por su jugabilidad fluida y su enfoque en la acción, pero no alcanzó gran popularidad en su lanzamiento debido a la competencia de otros títulos más conocidos. Como lo mencionaba anteriormente, el juego presenta una perspectiva de arriba hacia abajo y ofrece controles buenos y responsivos, lo que permite al jugador moverse ágilmente y disparar a los enemigos con precisión. Además, la variedad de armas y mejoras disponibles brinda al jugador opciones estratégicas para enfrentar a los diferentes enemigos y jefes del juego. El jugador comienza con solamente dos armas distintas, pero conforme avanza en la historia, deberá ir desbloqueando otras armas que permitirán resolver algunos pequeños acertijos que el juego presenta. La ambientación futurista y los gráficos también merecen reconocimiento. El laboratorio y enemigos te hacen sentir en un lugar futurista y lleno de misterios, creando una atmósfera convincente de ciencia ficción. Además, la música y los efectos de sonido se complementan bien con la acción, brindando a una experiencia inmersiva. Operation Logic Bomb para Super Nintendo ofrece una experiencia de acción y aventura emocionante con su jugabilidad llena de acción, sus gráficos detallados y su ambientación futurista. No es un juego tan conocido que digamos, pero realmente vale la pena pasarlo por lo menos una vez. ¿Eres fanático de la lucha libre? Prepárate para sentir la emoción del ring, enfrentar a luchadores formidables y experimentar la intensidad de la lucha libre en este juego que nos trae acción y adrenalina sin límites. Satherden X-Slam Masters, lanzado en 1994 para Super Nintendo, es un juego de lucha que nos sumerge en el mundo competitivo de la lucha libre profesional. Este juego fue desarrollado por Capcom, conocido por su excelencia en juegos de lucha y acción. Originalmente debutó en los arcades y luego fue adaptado para Super Nintendo. Podremos elegir entre una variedad de luchadores únicos, cada uno con su estilo de lucha y habilidades especiales. Cada luchador tiene una distinta manera de luchar, lo que hace muy divertido probar con diferentes personajes cada vez que lo juegas. La jugabilidad es intensa y adictiva. Los jugadores pueden realizar una amplia gama de movimientos, desde ataques básicos hasta movimientos especiales. El aspecto visual del juego también merece reconocimiento. Los personajes están bien diseñados y sus animaciones fluidas capturan la esencia de la lucha libre. Además de las habilidades especiales, los luchadores pueden realizar acciones clásicas como impulsarse por las cuerdas, o subir a lo más alto del rim para lanzarse por los aires. Claro que no podría faltar la posibilidad de jugarlo con tus amigos y pasar una noche súper divertida. Usando el accesorio multitap, se pueden unir hasta cuatro jugadores a la acción. En resumen, este juego te brindará una experiencia emocionante que te sumergirá en el mundo de la lucha libre profesional. La cantidad de luchadores a elegir te dará muchas horas de diversión. Demon's Crest, lanzado en 1994, es un juego de acción y plataformas que sigue la historia de Firebrand, un demonio rojo, parte del clan de los Red Arremer, que busca recuperar las seis crestas mágicas que le fueron robadas por el demonio Phalanx. La aventura nos lleva a través de un mundo sombrío y lleno de peligros, donde enfrentaremos a una gran variedad de demonios, hasta lograr ser el demonio más poderoso de todos. Una de las principales fortalezas de Demon's Crest es su atmósfera y ambientación únicas. El juego nos sumerge en un mundo de fantasía oscura y siniestra. Los escenarios son muy detallados y encajan perfectamente en el lore del juego. El sistema de habilidades y transformaciones de Firebrand también es un punto destacado del juego. A medida que avanzamos, podemos adquirir diferentes poderes demoníacos que permiten a Firebrand transformarse en diversas formas, cada una con habilidades únicas para enfrentar diferentes desafíos y enemigos, además que le permitirán al jugador acceder a áreas que antes no podía. Demon's Crest es una secuela de la serie Cargo's Quest de Capcom. Dicha serie consta de dos juegos lanzados para la consola Game Boy. El juego no es tan complicado, pero si quieres terminarlo al 100%, te enfrentarás a uno de los jefes más complicados en la era de los 16 bits. En resumen, este juego lanzado para Super Nintendo es una aventura épica y oscura que sumerge a los jugadores en un mundo de demonios y magia. La jugabilidad es sumamente buena y el juego te tendrá buscando niveles y pasajes secretos para completarlo en su totalidad. Demon's Crest ofrece una experiencia inolvidable para los amantes de los juegos de acción y plataformas. Si buscas una aventura única y muy entretenida, este juego es una adición imprescindible a tu colección de juegos retro. Únete a Firebrand en su búsqueda de poder y ayúdalo a encontrar todas las crestas demoníacas en este épico viaje a través del mundo de los demonios. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Espero que esta lista les haya gustado. Seguramente existen muchos más juegos que podríamos añadir. ¿Se les ocurre alguno? No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones, así como compartir el contenido para llegar a más jugadores retro. Hasta la próxima.